Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de regreso al canal. Mi nombre es Laura Cortés, muchas gracias por estar acá conmigo el día de hoy. Hoy les tengo un video súper consentido en este canal, los productos vacíos. En estos videos básicamente les estoy mostrando qué productos me he terminado, tal cual hasta la última gota y les hago una breve reseña y les explico por qué volvería o no volvería a comprar alguno de estos productos. Así que espero que les guste y vamos comenzando. Mientras yo acomodo estos productos para mostrárselos, quiero recordarles que se suscriban para que no se pierdan de ninguno de los videitos nuevos, para que estén al pendiente y le den clic a la campanita de notificaciones. Y si quieren saber por qué ando más bronceada de lo normal, chequen mis últimos videos. Ahí les tengo un vlog súper chido de mi último viaje por la Riviera Maya, así que chequenlo. Ok, vacíos. Vamos a comenzar porque hay de todo un poco. No tenemos ningún orden en específico, vamos a ir sacando las cosas como vayan. Primer vacío, Radiant Results Revitalizing Foaming Cleanser de Number 7. Este fue mi limpiador favorito por dos años casi, básicamente excelente para piel seca. Buenísima la línea Number 7. Desgraciadamente ya no la he podido encontrar aquí en Guadalajara y no estoy segura si aún la venden en México. Así que súper triste porque la verdad es que esta es una de las mejores líneas. Si puedo ponerle mis garritas encima de nuevo, esto volverá a estar en mi top de skincare. La verdad es que era un muy buen limpiador. Especialmente con el tema de la piel seca, ayudaba mucho a que se sintiera ligera la piel, que se mantuviera limpia, pero sobre todo muy radiante, que es algo con lo que batallo siempre. Excelente precio, nunca me sacó irritación, brotes, nada por el estilo. Excelente, excelente línea y pues sí, sí lo volvería a comprar, pero ahorita está casi imposible. ¡Ulala! Insta Freeze Final Shining Hairspray. Esto es de Nutrapel. Esta marca no la encuentran en cualquier lugar, la encuentran en tiendas que abastecen a salones, pero aquí en Guadalajara es bastante fácil conseguirla. La encuentran en Sally Beauty Supply, la encuentran en otras tienditas como en Galería del Calzado, Gran Plaza la venden. La verdad es que es excelente. Este me gusta porque no te deja el cabello pesado. Si tienes el cabello como yo, que es como muy delgado, de pronto tiende como a bajarle el volumen al chino o al moldeado. Si el fijador es como muy denso y este no es tan denso, pero te da como eso de lo mejor de dos mundos, ¿no? Como que mantiene el peinado, pero al mismo tiempo lo mantiene como que se mueve, como flowy y no hace pesado el cabello. Entonces me súper encanta. No recuerdo el precio porque la verdad es que me duró un montón y vean el greñero que les vengo manejando. Me duró un montón, la verdad. Entonces voy a ir a buscarlo y se los mostraré en algún haul. Pero la verdad, si dice que es fijación de larga duración, sí. Fijación en ambientes húmedos, sí, podría decirse que sí. No me súper consta porque no vivo en la playa, pero sí no ha dejado de llover en Guadalajara desde mayo. Y se supone que contiene también algo de protección de calor, entonces siempre se agradece. Muy bueno, por supuesto que lo vuelvo a comprar. Tónico Good Molecules, el Brightening Toner de Nyan Sin Amida con Licorice Root y vitamina C. Esto nos promete que va a hacer que nuestros poros se vean más pequeños. Tengo una reseña a fondo y una demostración de este. Yo siempre he dicho que no creo que exista un producto que haga que tus poros se vean más pequeños, pero lo que sí pueden hacer es que se mantengan muy limpios y entonces no sean tan notorios. La verdad, la verdad es que me encanta, me fascina y me muero por ir a resurtirme de este. La verdad es que sí fue de esos productos que cuando lo empecé a usar no estaba muy segura, no estaba segura de ver resultados como luego, luego, pero después de unas semanas me encantó. Yo creo que este es excelente para todo tipo de piel. Mantiene el rostro como muy fresco, muy luminoso, no es irritante, lo puedes pasar cerca de los ojos, no en los ojos directamente, pero cerca de los ojos y no irrita, lo cual a veces es una bronca con los tónicos, ¿no? Que tienen alcohol. Este no irrita para nada y sí empecé a ver un cambio muy bueno desde que comencé a utilizar Good Molecules en mi rutina como base. Sus serums me parecen excelentes, pero este tónico yo siento que es un must-have porque los serums van a depender un poco de tu edad, necesidades, tipo de piel, pero esta yo creo que todos podríamos beneficiarnos y sí, por supuesto que lo volveré a comprar. Digo, técnicamente no compré el primero, me lo enviaron desde Adiburi, pero lo voy a volver a comprar. Y este chiquitín, Beyond the Sun Turn Up the Heat, esta es la versión de viaje del protector de calor. Yo tengo usándolo como 10 años, a mí me funciona muy bien. Ahora sí es un protector de calor en aceite, aunque está en sprays en aceite. Entonces si tu cuero cabelludo es muy graso, creo que no te va a encantar, pero si tu cuero cabelludo es más seco como el mío y tu cabello tal vez es muy seco o está procesado, pintado, lo que sea, va a llevarse muy bien con esto porque además de protegerte del calor, le da como un brillo y muy buen acabado al cabello para que se vea como muy sano, muy bonito. Me gusta muchísimo, no tengo nada más que decir de este, que lo he comprado perpetuamente por 10 años, así que cómprenlo, de verdad es muy bueno. Existe el tamaño normal, este es como el de viaje, entonces por eso lo ven así chiquis, pero existe el tamaño normal y es muy buen precio por producto. Shea Better Hand Cream de Lavanda, esto es de la marca IOS, IOS se hizo famoso por sus bálsamos, que para ser honesta a mí nunca me encantaron. Pero sus productos para piel, su crema para rasurado me encanta, y esta cremita para manos me fascina. Ustedes me ven muy linda, muy femenina y así, pero tengo las manos ultra callosas por el crossfit, y esta es una de las cosas que me ayuda a mantener mis manos humectadas, suaves y que la piel se mantenga como que, saben, como con esa elasticidad para que no se me estén abriendo. Entonces, la verdad es que me encanta, se me terminó hace poco, creo que se me terminó justo antes de irme de vacaciones, y fue como de, ok, en cuanto regrese voy a correr por esta. Mi bronca es que no la he visto en todos los supermercados, yo lo compro específicamente en la farmacia del ahorro, el aroma de lavanda es super relajante, la verdad me gusta mucho, es una crema para manos muy linda, y es eso, como que tiene esa textura que no te deja grasoso, pero que te humecta muy bien, y el aroma es riquísimo, la presentación está buena, está como muy práctica, y creo que no cuesta más de 80 pesos, me duró meses, yo creo que me duró unos 4 o 5 meses, y me la pongo como 5 veces al día, así que se las recomiendo. Hasta ahorita pura cosa que volveré a comprar, uff, bueno, añosimos usando este, este es de Tang, es el Botanical Garden Essential Oil, esta es una esencia, o essence, si se le conoce, la cosa que más me ha dado luminosidad, y que hace que mi rostro se vea radiante, de unos años para acá, es esta mezcla, yo no sé qué, qué es, qué magia tiene, es una mezcla de diferentes ingredientes, aceites esenciales, que mi piel se siente divina, y re energetizada con esto, esto es como, como darle, no sé, como un baño instantáneo, un facial instantáneo a mi rostro, cuando lo siento muy cansado, me encanta usarlo antes de eventos, o en mi día a día, que no uso maquillaje en el día normal, este es como parte de mi religión, ¿no? de mi, de mi rutina base, esto junto con el tónico de Neanzinamida, yo siento que han sido de esos productos que, que te prometen tanto, que dices, eh, pero que ya a la hora de usarlo, dices, wow, de verdad, mi piel es otra, y me muero por reemplazarlo, yo no sé cuántos botes van de este, pero ya lo han visto en el canal, seguramente más de una vez. Siempre me preguntan por mis perfumes favoritos, y la verdad es que no soy una chica de perfumes, tengo dos, tres perfumes cuando mucho en rotación, pero este está interesante, es el Davidoff Cool Water, para mujer, lo encuentran en cualquier lugar, la verdad es que no es un perfume ni fancy, ni nada, pero el aroma como, para mí, eh, es como un aroma que recuerdo de niña, no sé si mi mamá, creo que mi mamá lo llegó a usar, pero más bien se parece como a las notas, de cosas como cítricas, limpias, frescas, que asocio como con, que me dan placer, no, que me gustan, huele muy rico, huele muy fresco, siento que es femenino sin ser floral, y eso yo siempre lo agradezco mucho, y sí, es un perfume que, curiosamente, siempre tengo en rotación, no lo menciono mucho, porque, ya estoy como muy acostumbrada, pero me gusta mucho su aroma, eh, es como sexy, al mismo tiempo, de que es como muy ligero, creo que lo pueden comprar, hasta en el Sam's o el Costco, estas dos las voy a mencionar juntas, esta es la, el humectante facial, de ácido hialurónico de L'Oreal, y este es el agua micelar, de ácido hialurónico de L'Oreal, ya llevo varios botes de esto, digo, este es, este fue creo que el segundo, y ya tengo uno nuevo abierto, eh, me encanta, es un excelente humectante, de línea de supermercado, me parece muy muy buena, si ya, estás como yo, chica de 30, que ya, quieres utilizar algunos ingredientes, para prevenir los signos de la edad, creo que es una muy muy buena opción, además de que el precio es excelente, los ingredientes son muy buenos, y me gusta que tengo piel bastante seca, y este es un humectante, que puedo utilizar todo el año, entonces se agradece, está la crema de noche, y la de día, creo que la de noche debe estar por aquí, en alguna parte, pero las dos las recomiendo mucho, no son cremas pesadas, eso también lo, lo agradezco un montón, que no se siente como, traigo 6 kilos de vaselina en la cara, no son cremas pesadas, son muy fáciles de encontrar, y creo que L'Oreal tiene una buena calidad, con sus productos de skin care, y bueno, esta agua micelar, definitivamente, si tienen piel seca, o más madura, les va a encantar, siento que aguas micelares, tal vez como muy famosas, como la de Garnier, de Tapita Rosa, me funcionan, en ciertos momentos del año, y luego tengo que usar otra, que tenga aceitito, y he pasado por todas las aguas micelares, que se imaginan, y si no es como de supermercado, uso la de Bioderma, que me encanta, y es excelente, pero creo que la más comparable, a esa de Bioderma, en mi piel, o sea, el resultado que da en mi piel, tomen en cuenta eso, piel latina, 30 años, piel seca, propensa manchas, con textura, esta me gusta un montón, y el precio, bueno, es que es incomparable, y me parece muy, muy bueno, porque no me reseca, al momento de utilizarla, al momento de desmaquillarte, ahora, el agua micelar, no va a quitar, maquillaje a prueba de agua, pero, definitivamente, lo puedes usar, para maquillaje de rostro, o maquillaje, como más casual, y a mí me gusta mucho, además, también me gusta, usarla como a mediodía, si quiero como refrescar, mi rostro, ando en la calle, pero no quiero pasar, por todo el proceso, de lavarme el rostro, otra vez, desde, desde cero, lo uso como a mediodía, vuelvo a aplicar, protector solar, esas cosas, siempre tienes que enjuagarte, el agua micelar, al final de la noche, eso, que ni que, pero creo que es un excelente, como arma, para refrescarte en mediodía, y, este ya no sé, qué número de bote es, pero también, ya tengo una nueva, en mi baño, o sea, nunca dejo de estar, sin estas cosas, buenísima, también ya no sé, cuántos botes, me he acabado de esto, bueno, es más, estaría bueno, analizar mis últimos favoritos, cuántas veces los he mencionado, este es el After Sun, de Hawaiian Tropic, es una crema hidratante corporal, específicamente hecha, para después de sol, ahora, yo ahora que me fui, de vacaciones, por alguna extraña razón, no la encontré, antes de irme, a Playa del Carmen, y así, y no la pude comprar, entonces me voy a dar una vuelta, ahora, a Walmart, o Superama, esto tiene, aceite de aguacate, manteca de karité, y aceite de coco, es muy buena, y no nada más, es un humectante, como denso, rico, para después del mar, pero lo puedes usar, mucho después, para mantener el bronceado, siento que ayuda mucho, a mantener el bronceado, más tiempo, entonces, me gusta un montón, huele delicioso, es como una manteca, como más, densa, no es como cualquier cremita, y me gusta un montón, y la encuentran en cualquier supermercado, mascarilla, para el cabello, Garnier, Hair Food, de aloe vera, buenísima, buenísima, para hidratar, yo siempre me voy más, como por ingredientes, como aguacate, y esas cosas, pero me quedé sorprendida, de que la verdad, este de aloe vera, está muy bueno, y nuevamente, muy importante, para si tienes mucho cabello, y es delgado, como el mío, no te hace pesada la greña, entonces, eso a mí, me encanta, porque me permite, ponerme mi mascarilla, una vez por semana, que mi cabello, se siente hidratado, pero que no se siente así, saben, como, odio ese sentimiento, que el cabello, se siente como, aceitoso, baboso, que se va para abajo, si, no lo soporto, pero esta, me encanta, y si la voy a volver a comprar, super si, bueno, esta sale, en la temporada perfecta, esta es la, cocoa butter formula, tal cual es una, manteca, para, para cuerpo, dice suaviza, alisa y alivia, la piel aspera y seca, humectación 24 horas, esto, digo, así como lo ven de vacío, es sólido, es una manteca sólida, o sea, tú la sacas, como si fuera, como un aceite de coco, solidificado, y se calienta en tus manos, y ya te la puedes aplicar, esta, si tiene piel seca como yo, o sea, seca como yo, vean ese codo, a pesar de que tiene aceites, cremas y demás, esta les va a cambiar la vida, mi rutina de invierno, siempre incluye esta, o sea, ahorita que ya es septiembre, en un par de semanas, voy por esto, y de octubre a febrero, este es mi humectante corporal, de base, además de aceite de coco, además de alguna otra crema, a lo mejor, esto siempre lo uso, en las noches específicamente, te ayuda un chorro para codos, tobillos, rodillas ásperas, para los pies, se ve la diferencia, después de un par de días, que lo utilizas, y la piel se ve súper humectada, se siente humectada, y se ve súper luminosa, entonces se las súper recomiendo, es un clásico, y es bastante económico, te rinde un montón, porque es sólido, a ver, a ver, qué más hay por acá, una mascarilla de las peel off, de las que te arrancas, esta es la Berry Blast, de Etang, buenísima, esta es mi mascarilla, peel off favorita, porque no te irrita, me cae súper gordo, que la mayoría de las peel off, se siente súper cool, está chido, como para noche de chica, nos ponemos mascarilla, nos la arrancamos, limpia a profundidad los poros, padrísimo, pero luego siempre a mí, me causan como irritación, en las zonas como más secas, las de Freeman, por ejemplo, las peel off, se me hacen como muy rudas, pero esta de Etang, es buenísima, además de que huele a fresa, entonces está chido, la verdad a mí me encanta, me gusta mucho eso, que la puedo usar, una vez por semana, súper limpio en los poros, súper rejuvenecida, como la sensación en la piel, pero que no me irrita, y que lo puedo utilizar la noche, antes de un evento importante, el día siguiente, y mi piel va a estar perfecta, súper recomendada, sí. Tengo aquí, el acondicionador, de Pierce Apothecary Superfoods, es de la presentación de Argan, el shampoo, no sé si tiré en el empaque, pero me los terminé al mismo tiempo, estos dos se encuentran, en Superama, Walmart y demás, me parecen una muy buena marca, de supermercado, prefiero definitivamente, otras líneas, o shampoos más naturales, no sé, tengo años comprando, en Sally Beauty Supply, libres de parabenos, sulfatos, etcétera, esto también se supone, que es libre de esas cosas, pero en el último año, que he estado usando, una marca natural, 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 o sea, artesanal, la de Paleo Natural, he visto mucho la diferencia, si mi cabello ya crecía rápido, crece más rápido, y está muy fuerte, pues, y me ha crecido como muy bien, con volumen, entonces, ya me la pienso mucho, a experimentar con otros shampoos, acondicionadores, pero este, la verdad, me gustó un montón, no es la marca más económica, pero sé por ustedes, alguien de ustedes, me hizo el gran, gran favor, de dejarme en los comentarios, que encuentran una presentación, un poquito más económica, porque es más grande, en el Sam's, o en el Costco, no recuerdo bien, pero muy, muy buena la marca, a mí me gusta mucho, me gustó mucho como bajaba el cabello, huele delicioso, hay mucha, mucha variedad, y en general, creo que esta línea de Argan, dice que es para desenredar, para hidratar, y para dar suavidad y brillo, y yo estoy 100% de acuerdo, eso fue lo que experimentó mi cabello, y me encantó, si quieren un shampoo de limpieza profunda, un tipo clarifying shampoo, este lo encuentran en Sally Beauty Supply, se llama Pro Organics, es el shampoo natural refrescante, esto limpia profundidad, cuero cabelludo, reseco, tiene menta eucalipto, té verde, y sábila, me gusta que limpia profundidad, que es refrescante, pero que no me irrita, hay varias presentaciones, estas sí es, estos, los shampoos de profundidad, o clarificantes, son como para gente como yo, que tal vez no me lavo el cabello diario, con shampoo y agua, pero que uso tal vez, shampoo en seco, dos, tres veces por semana, que uso, que spray de cabello, tratamiento, o sea, muchas cosas que con la lavada normal, no salen todo el tiempo, entonces estos shampoos son muy buenos, para darte como una buena limpieza, una vez a la semana, o una vez cada 10 días, y que te asegures que tu cuero cabelludo, quedó súper, súper libre de cualquier residuo, de producto que estás usando en el día, sin que arranque de la grasita natural, que tu cuero cabelludo necesita, entonces necesitas buscar un shampoo clarificante, para tu tipo de cuero cabelludo, para el mío, este es excelente, que es, cuero cabelludo seco, cabello seco, todo seco, como de alma, pero sí, búsquenlo, es súper bueno, me súper encanta, y si no tienen cabello seco, o cuero cabelludo seco como el mío, pueden buscar de la misma marca, shampoo de limpieza profunda, pero con otros ingredientes, creo que para cueros cabelludos más grasos, hay uno muy bueno de carbón activado, entonces, vayan a darse una vueltita a la página, o a los pasillos de Sally Beauty, últimos productitos, hablando de este, es el tónico capilar de Palenatura, como les decía, es una marca artesanal, libre para venos, sulfatos, etcétera, local, aquí de Guadalajara, que tengo la fortuna de trabajar con ellos, y tienen dos líneas, una de miel y lavanda, que es la que yo uso para cabello más seco, y esta la de romero, que es para crecimiento, para estimular el crecimiento de cabello, y evitar la caída, pero luego sacaron, además de varias cremas para peinar muy cool, este tónico capilar, que a mí me encanta, creo que ya lo había mencionado, en algún vacío seguramente, este tónico capilar, tiene, si no me equivoco, romero, ajá, aceite de lavanda, menta y clavo, cuanto más largo traes el cabello, más se cae el cabello, más tiras cabello, y yo tengo mucho, pero tiro mucho cabello, y no he estado experimentando, esa caída de cabello, desde que uso esto, o sea, si se cae cabello, cuando te desenredas y demás, pero no dejo rastro, si saben, y yo sí creo que esto me ha ayudado mucho, como a fortalecer la raíz, mientras más largo está mi cabello, porque pues necesita más ayuda, para mantenerse ahí, me gusta muchísimo, además refresca mucho, el cuero cabelludo, y yo que no me lavo el cabello diario, se agradece, el día en que lo usas, cómo se refresca, y mantiene fresca, como toda esta zona, es un producto bastante natural, tan natural que viene, las ramitas de romero acá, la única cosa, es que si lo compran, tienen que saber, que este lo tienen que mantener, de preferencia, en un lugar oscuro, fresco, o en el refri, no dura tanto, no te dura más de mes, mes y medio, o sea, no te dura meses, como los shampoos, entonces sí lo tienes que cuidar, un poquito más, pero para mí, tenerlo en el refri, es un súper agasajo, se siente súper rico, una vez que te lo aplicas, así fresco, entonces se los súper recomiendo, súper, 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 se los recomiendo, definitivamente, si están buscando algún producto, para fortalecer su cuero cabelludo, puras, buenas recomendaciones, en este vacío, no hay ni un producto, que les diría, que no lo volvería a comprar, de veras, esta crema, para afeitar de I.O.B., se las mencioné, hace rato que les mencioné, la crema de manos, buenísima, esta tiene, manteca de mango, aceite de coco, y manteca de karité, y dice que, hidrata y restaura, la superficie de la piel, yo soy súper sensible, para el rastrillo, de hecho, yo normalmente, me depilo, las únicas partes, que sí me rasuro ahorita, pues sería, como las pantorrillas, y sufro, sufro, porque se me irrita la piel, como no tienen una idea, pero esto, hace como la experiencia, mucho más placentera, si quieren que les haga, un video acerca de, de vello corporal, les puedo recomendar, algunos rastrillos, este tipo de cosas, si tienes piel sensible, te lo súper recomiendo, está súper loco, porque en mi cara, no tengo piel sensible, pero axilas, bikini, piernas, soy súper, súper sensible, cualquier cosa, me irrita, y esta la verdad, es que, sí hace la experiencia, del rasurado, mucho más placentera, desde el momento, en el que, te rasuras, porque no es una espuma, es como una crema, y, sí puedo notar la diferencia, cuando uso esto, a cuando no lo uso, el post, o sea, uno o dos días después, si yo no uso esto, me estoy rascando, tengo irritación, y con este no me irrito, además de algunos, como tips, que ya he aprendido, a lo largo del último, pues como último año, ocho meses, ¿no? que es cuando realmente, me he estado rasurando, me encanta, me encanta, y no puedo vivir sin ella, y bueno, creo que eso es todo, por el video del día de hoy, estos son mis productos vacíos, espero que este video, les haya gustado, si fue así, no olviden dejarme un like, me ayuda un montón, y síganme en todas mis redes sociales, arobalauracortez, y, para que no se pierdan, nada del contenido, súper cool que les tengo, además se viene el otoño con Lau, ya está encima de nosotros, yo termino este video, y en un par de días, voy a comenzar a pregrabar, para otoño con Lau, así que, les recomiendo, que se suscriban, si no se han suscrito, y estén al pendiente, porque tenemos muchas cosas, muy cool, muchas gracias, por ver el video del día de hoy, les mando muchísimos besos, bye bye, arobalauracortez,